Wendy Rush, esposa del Ejecutivo Stockton Rush, que piloteaba el submarino Titán desaparecido en aguas del Atlántico Norte, es descendiente de dos pasajeros del Titanic que fallecieron por el trágico accidente ocurrido en 1912 según registros recuperados por el New York Times. Se trata de la tataranieta del magnate Isidro Strauss, nacido en 1845 y dueño parcial de las tiendas departamentales Macy's y su esposa Ida, que estaban entre los tripulantes más ricos durante el primer viaje del trasatlántico. Wendy Rush se casó con Stockton en 1986, de acuerdo con un anuncio de boda que en su momento publicó el Times. Además, su perfil en LinkedIn muestra que ha participado en tres expediciones de Ocean Gate hacia los restos del Titanic en los últimos dos años, además de fungir como directora de comunicación de la compañía. Según el New York Times, la pareja Strauss inspiró una toma de la célebre película de James Cameron, Titanic, estrenada en 1997. Durante unos segundos, se observa a una pareja de ancianos abrazados en la cama, mientras a su alrededor suben las aguas que invaden la embarcación. Esto porque, de acuerdo con sobrevivientes, Isidro se negó a abordar un bote salvavidas cuando vio que aún había niños y mujeres esperando para ser rescatados. Luego, Ida, su esposa desde hace cuatro décadas, decidió quedarse con él. Los restos de Isidro aparecieron en el mar dos semanas después de hundirse el Titanic, como muestran registros del New York Times, mientras que el cuerpo de Ida no ha sido encontrado.